La siguiente en votar es Angélica. Mi nominada es Janis. La verdad, Janis, que... Espera, espera, espera. Que me no se lo vea ningún punto. Creí que tenía mejor memoria. No, pésima. Sí, muy poco inteligente. Mira, la verdad es que hace... Hasta hace un poco atrás, un rato atrás, estaba indecisa con el voto. Pero al sentarme en mi cama, miré la foto de mi mamá y me acordé de mi familia. Y también recordé que hace una semana quizás tuviste una actitud pésima conmigo. Yo puedo ser muy confrontacional con la gente, pero hay dos temas que nunca entraría en discusión. Uno es la política y otro es la religión. Y creo que te pasaste, que los comentarios que hiciste estando o pasando al lado mío, que sé que lo hacías para que yo me sintiera mal, lo encontré pésimo. Encontré que era una persona mal educada, de poca cultura. Has cuestionado mi religión o mis creencias. Te recuerdo que yo soy de la octava región. Existe el pueblo araucano, que tiene muchas creencias y que yo también comparto muchas con ella. Y que yo jamás traspasaría un límite con nadie. De hecho, creo que a muy poco le he preguntado siquiera qué religión o qué creencias tienen. Porque siento que no es tema. Me sentí horrible. De hecho, creo que fue uno de los motivos que me tomaron la decisión quizás de irme. Sentía que no solamente me estaba afectando a mí. Y la nominación que hago ahora es precisamente por eso. Porque está mi familia por detrás y al salir sé que si no hubiera votado por ti me hubieran recriminado. Me hubieran dicho cómo. O sea, no es posible que dejes que una persona lo tome como burla, como una mofa. Me siento con la obligación por mi familia y por toda la gente que ve este programa en recriminarte eso. ¿Listo? Sí. Me toca. Dale. Yo creo que con lo que tú me estás diciendo cumplí el fin del cuento. Que era en el fondo no agredir lo que tú crees como tu religión o tus creencias personales. Porque yo creo que cuando uno tiene una convicción hacia algo claro, te pueden decir lo que te digan. Y uno en ningún momento se va a mermar por eso. ¿Me entiendes? Porque cuando uno cree en algo, uno lo cree y da lo mismo lo que el resto te diga. En el fondo, el afán era solo de molestar. Y de molestarte un poco. Y veo que lo logré. Y con eso compruebo otras cosas que yo creo sobre ti, en el fondo de cómo tú funcionas como persona. En ningún caso tengo intención ni de burlarme ni nada por el estilo. Simplemente la joda era contigo, personal hacia ti, no hacia tus creencias. Pero sí creo que de todas las personas que hay acá, la única que no puede dar clases en el fondo de cultura o de inteligencia o de buenas formas, eres tú. Porque sola te pisas la cola, uno no tiene que hacer absolutamente nada para que tú funciones de una forma y después te pisas la cola sola. Mira, te voy a criticar algo. Yo no he hecho clase, pero no te he dado clase ni a nadie. Yo no te interrumpí. Y ese no es el tema de acá. Yo no te interrumpí cuando tú hablaste. Pero aunque no quieras dar clase, al decirlo quieres sentar precedente. Y no creo que eres la menos indicada en ese tema previamente tal. No estoy hablando ni de la religión, ni de las culturas, ni nada por el estilo. Estoy hablando de querer ser insípido, de querer ser pesado, de querer ser desagradable con otras personas. Solo me estoy refiriendo a eso. En ningún caso, en ningún caso, y ten por seguro que sé mucho, nunca voy a venir a dar una clase porque para eso cobro. Soy profesora, me falta muy poco para hacerlo y cobro por eso. Entonces, yo a nadie le voy a venir a enseñar menos a dar una cátedra de nada, de nada. Y solo esta nominación fue por mi familia, por quedarme tranquila, por ellos. Porque siento que tus comentarios... Yo creo que ellos están tranquilos porque saben quién eres tú. No, no, ten por seguro que no. No, no, ten por seguro que no. Ten por seguro que no están tranquilos. Me parece extrañísimo, conociéndote a ti, yo creo que en el fondo uno refleja también lo que es la familia y ese carácter que tú tienes, que a mí me parece importantísimo, yo creo que viene de la familia. Y si es así, créeme que te debería importar un soberano rábano lo que yo pueda hacer o decir. Mira, pero veo que no te importa. Exactamente me importa porque tú no sabes cómo es mi familia y ten por seguro que creo que nunca la vas a conocer. No sabes cómo es mi familia, no sabes si tienen el mismo carácter que yo, no sabes las cosas que han pasado o que no y ni siquiera sabes por qué yo soy así. Y sé que a ellos les puede molestar muchas cosas que hagan conmigo, pero eso les molesta a un mayo. Yo estuve en un reality donde eso les molestó mucho, donde yo fui en un programa increpado por una persona que está en este programa y eso sí les molestó y mucho. Entonces por eso me siento con la obligación de decir lo que dije. Y te digo, es solo por la religión y las creencias, que nunca voy a entrar en temas y ni siquiera te voy a decir cuáles son mis creencias ni qué es lo que para mí es más importante o menos importante. Bueno, vamos a tener que esperar el día del juicio final nomás para ver si tú o yo vamos juntas al infierno o juntas al cielo. Pero créeme que juntas no vamos a ir, porque la persona que ha tenido malos actos y ha agredido a otras personas, eres tú. ¿Y de cuándo tú eres juez? ¿De cuándo tú eres juez como para encauzar y decir esto se hace o esto es más fuerte que lo otro? ¿Cómo? ¿Con qué base tú o qué argumento mantienes tú para saber si lo que yo he hecho es lo más fuerte o no? O lo que tú has hecho. Porque lo hemos visto todos. No, yo solo estoy hablando, la conversa es contigo y conmigo. Y solo estoy diciendo que esa actitud que tú tuviste es pésima no para mí, para mi familia. Y yo, en beneficio de ellos, hago esta acotación. Tan simple como es. No hay que hacerle beneficio afuera por si está ahí aquí adentro. ¡Platera!